A esta hora de la mañana estamos ahora con María Lumbre Figueroa, ella es presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer. Padres de familia piden al Congreso de la República aprobar ley de cáncer infantil. Gracias por este enlace. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿en qué lo puedo atender? Bueno, quisiéramos conocer respecto a este proyecto que se está solicitando, sea aprobada por el Congreso de la Ley del Cáncer Infantil. ¿En qué consiste? Bueno, esta ley es... Muy buenos días. Esta ley es importante porque va a permitir que el niño se atienda de manera integral. Los niños con cáncer por años no han sido tratados adecuadamente. Ha habido... Hay muchos problemas en sus tratamientos, mucho abandono del tratamiento, casualmente porque no existe un programa integral que haga un programa de prevención para ellos. Los padres a veces, lamentablemente, porque los tratamientos son largos y a veces suceden recaídas en ellos, en la mayor parte recaen estos niños, se ven obligados a abondar al tratamiento principalmente por la parte económica, porque muchos de ellos necesitan trabajar. Y otra cosa importante es que esta ley va a permitir atender al niño y adolescente, esté o no asegurado. Ajá. Eso es importante. O sea, tenga o no el seguro, la cobertura de seguro o de salud por parte de los padres, o seguro privado, indistintamente de esa situación, niño con cáncer en el Perú debe ser atendido. Sí. Esa es la premisa. Deben ser prioridad. Exactamente. Deben ser prioridad los niños. A veces se escucha a muchos padres de la patria opinar que de ley para la mujer, ley para... No, es una ley prioridad en este país. Es un derecho a la salud. Y sobre todo de niños tan vulnerables como ellos. De acuerdo. ¿Este ya es un proyecto de ley? ¿Lo tiene alguna bancada, algún congresista en particular? ¿Cuál es el estado de esta propuesta? Ahorita es una propuesta que está en la Comisión de Salud y que todavía no ha sido aprobada. Hay muchas opiniones de muchos partidos. Unos que desean que esta ley se apruebe, que son conscientes. Otros dicen que todavía no le dan tanta prioridad. Piensan que para posteriori, pero ahorita la salud es fundamental. Claro. ¿Cuál ha sido la situación de los niños pacientes de cáncer durante este tiempo de pandemia, en donde casi todos los esfuerzos se han focalizado en el tema del COVID y no siempre se ha atendido las necesidades de otras enfermedades como en este caso? Bueno, lamentablemente el COVID, si bien ha sido prioridad en este país, pero los más afectados han sido los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque ellos continuamente tienen que estar en evaluaciones. Entonces, toda esta situación ha hecho de que se les postergue su atención. O sea, no ha habido la toma de muestras de sangre, no ha habido la citometría de flujo, no ha habido la punción lumbar. Las consultas han sido postergadas. Todo esto ha influenciado en que muchos niños presenten recaídas. Y eso es lamentable, porque una recaída, la posibilidad de sobrevivencia es casi un 20% en una recaída. Entonces, esos casi cuatro meses han sido muy tristes para estos niños, porque no se los ha podido atender, no se les ha podido continuar con el tratamiento. Claro, y imaginamos también la angustia de los padres. ¿Hay un registro de cuántos pacientes menores existe de cáncer que estén, además, dentro de una cobertura de seguro de atención, pero de quienes no? Bueno, se sabe que cada año debutan 1.800 niños con cáncer. Pero un registro de cuántos no se registran, no tendremos quizás un porcentaje de un 40%, porque estas que no logran registrarse. De acuerdo, me refería a que no tienen ninguna cobertura de seguro que pueda cubrir sus gastos. No, no tienen ninguna cobertura de seguro, no tienen. Por eso es importante, porque esta ley va a permitir tener una cobertura para muchos niños que no pueden acceder a ninguno de los sistemas, ni del CIF ni de salud. De acuerdo, bueno, un país que se precie de estar en camino de desarrollo, que piense en el futuro, que tenga visión, donde, como establece la Constitución, la persona humana es lo esencial, la razón de ser. Bueno, un país que se llame democrático, que busque la justicia social, no puede dejar de lado un pedido de esta naturaleza, un proyecto de esta naturaleza, que demanda que todo niño en el Perú que pueda sufrir una enfermedad como esta, que es una enfermedad gravísima, que le quita la vida a muchísimas personas, tenga la cobertura inmediata y la atención asegurada de todo el tratamiento. Esperamos entonces por parte del Congreso. En este momento, me decía, usted se encuentra en la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud, esperemos que el día de mañana se toque nuevamente la ley esta y la prueben, porque, como usted dice, y creo que todo ser humano que ama a su país, que ama a los niños, debería ser consciente que es una prioridad número uno la salud, y sobre todo en una población tan vulnerable. Y comparado con otros países de Latinoamérica, la sobrevivencia acá en el Perú es del 20%. En otros países no sucede, en otros países cercanos a nosotros, la sobrevivencia es mucho más. ¿Por qué? Porque cuentan con una ley que los proteja. El Perú no tiene. De acuerdo. Gracias, gracias por este enlace y esperemos mejores noticias de parte del Congreso en los próximos días.